Hay que celebrar el despertar de la economía dominicana en medio de la pandemia, pero se hace necesario crear una nueva base fiscal para hacer que esto sea sostenible en el tiempo. Víctor Bautista comenta sobre el tema en dos minutos. Adelante Víctor, buenas noches. Buenas noches. La economía dominicana es realmente sorprendente. En medio de una pandemia sin precedente en los últimos años, ha retomado la ruta del crecimiento en forma acelerada. Tan solo en el mes de abril, la actividad económica se incrementó en un 47.1% de acuerdo con las últimas cifras ofrecidas por el Banco Central en el día de ayer. Como respaldo, contamos con una política monetaria manejada con pericia. La política tributaria también se dirigió desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 a mantener con oxígeno a los sectores económicos. Sin dudas que la vacunación ha contribuido mucho con el despertar de la economía, pero cabe destacar que lo que estamos viviendo es el resultado de decisiones monetarias y fiscales tomadas desde el inicio y que han tenido continuidad en el tiempo. El fenómeno de la economía dominicana tampoco se puede ver aislado de lo que ocurre en la economía mundial, especialmente en Estados Unidos. Es decir, no estamos ante un milagro, sino ante resultados de medidas adoptadas en el mundo de la concreción. ¿Qué debe preocupar? La deuda, que ya sobrepasa el 70% del PIB. Es cierto que países desarrollados están altamente endeudados y siguen en el desarrollo. Sí, pero tienen sistemas fiscales fuertes que permiten cumplir sus obligaciones y contar con margen para la inversión pública. Ese no es el caso de la República Dominicana. La presión tributaria baja y la deuda alta es una gran amenaza para sostener el crecimiento futuro, para sostenerlo en el tiempo. Es políticamente incorrecto hacer una reforma tributaria en medio de una pandemia. Pero no es incorrecto atacar la evasión fiscal y en eso seguimos fallando. Hasta la próxima.